Me siento nervioso, nunca he tenido dos niñas tan hermosas así, me siento como apretado, pero bueno, me la paso trabajando, como todo hombre honesto Entraría a la Casa de los Famosos y estoy bien acompañado, claro que sí, aguanto, que me condenen Se pensó que nos iba a entrevistar, pero eso no es así En la Casa de los Famosos yo creo que, pues yo soy todoterreno, como la gente de Alerta Bogotá, yo creo Entonces estamos, alertas todos Bueno, ¿y cuál de ustedes se bañaba tutumadas? Yo, sí, y me bañaba en la poceta, que se le dice así, de mi casa en Marinilla y me metía dentro de la poceta, agua fría, tutumadas Con agua fría, sí, o la regañaba Por eso a las de Antioquia se le dice el tanque También Nosotros nos metíamos al tanque, mi hermano y yo y pues amiguitos que invitábamos a la casa y teníamos un tanque Aún era piscina, ¿no? No puede faltar el jabón rey, obviamente El jabón rey hace unito, el que más limpio lo deja o no Limpia males, ataduras Sí, no, se le nota, mire cómo tiene esa piel No, reina, yo estoy, me falta broncearme No, reina, yo estoy, me falta broncearme Venga, esa barba todavía enpeinada ahí No, 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 qué espectáculo ¿Cuál de las dos ha cortado el tarrito de crema de dientes? Yo Todas tú Sí, es más, ayer lo corté porque se me acabó la crema de dientes Y escurrir el cepillo Sí, no, no, pero hay tarro, las cremas El champú Sí, hay las calzas Las cremas de la cara, o sea, son importantes O sea, son hasta la última gota Un buen colombiano lo hace Digamos, ustedes qué preferirían, un caldo parado O de pronto un corrientazo ¿Cómo es un caldo parado? Exacto, ¿qué es eso? ¿Cómo así que no saben qué es un caldo parado? ¿Un caldo parado? ¿Cómo el caldo parado? No, un caldo parado es para las personas Que, digamos, están en un ambiente de fiesta Y salen con hambre Y se van a un caldo parado Sí, un caldito de seco allá Sí, claro Levanta muertos Levanta muertos Parado no tiene sed Pero yo, yo tomo caldo después de la fiesta, sí, claro Parado lo tengo hace rato No, usted se toma de caldo parado Yo soy king, caldo parado Hago tripo de ahí Caldo parado Es que, ¿cómo les va con el manejo de las bolas? Digamos, ¿les gusta la bolirrana o el billar? Ninguna de las dos ¿Ninguna de las dos? No ¿Tú? A ella le gusta el fútbol Me gustan los dos ¿Sí? ¿Te gustan los dos? ¿Pero bolirrana o billar? Los dos ¿Juegas billar, Cristina? A mis hijos les encanta jugar billar Y yo me adapto a lo que a mis hijos les gusta ¿Vamos a jugar fútbol? ¿Vamos a jugar fútbol? ¿Vamos a jugar caro? ¿Cuál era es? Vamos a jugar billar o juguemos billar Y pregunta acorchadora de alcaldes ¿Cuánto vale el pasaje de Transmilenio? Subió, ¿no? ¿Por qué subió? ¿No ha subido? Porque los peajes si no los subieron todos Tres mil pesos Tres mil pesos, tú No, yo le pondría un poquito más Por ahí, tres mil doscientos Imagínense Ninguna de las dos rajadas Es que no hemos dado Dos mil novecientos cincuenta No, ella estuvo bien ¡Qué lejos! Barato, barato Por eso la gente no se puede colar Porque está muy barato El pasaje de Transmilenio ¿Qué tal la que se quedó ahí colada? Yo hay veces me colo Hay veces Cuando estoy así como apretado el bolsillo Pero no es que hay veces A uno se le apreta el bolsillo ¿Bastante? Claro, porque con el caldo parado ¿Ves qué prefieren? ¿Uber, taxi, bus, buseta, busetón? Yo prefiero mi carro Colarse en Transmilenio ¿Y tú? Sí Mi carro también Pero el transporte público también lo tomo No creas Es más, vamos a coger el bus Es que en mi casa somos bastantes ¿Cuántos son en tu casa? Siete Eso es un inquilinato ¿Cómo te parece? Entonces imagínate repartirnos entre todo este combo No, hay que Claro Escurrir la cremita Todo eso Pero es que hace parte del día a día Del convivir en una casa De compartir con los demás ¿Usted se va a ver la casa de los famosos también o no? Obvio, me voy a ver la casa de los famosos Más que me invitaron a quedarme A ver, pregunta acorchadora Dígame los nombres de los 11 revelados hasta ahora Exacto Ya que sabe todo lo que estamos haciendo Y que está tan pendiente de nuestras redes Y lo que está pasando en esta casa Bueno, está ¿Nombres? Está Culotauro Sí Está Fácil y Rápido Está ¿Cuál fácil y rápido? Bola 8 Es que no es el nombre No, es fácil y rápido Él se llama Omar Murillo Omar Murillo El famoso Dígame una mujer Una mujer va a estar Piense, 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 piense Podría estar seguro Val Diri Val Diri No ¿Verdad? ¿Saben qué? Si ustedes no quieren estar como él Perdido No se pierdan el fin de semana La Casa de los Famosos Colombia Y descarguen ya mismo Vix Porque ahí se van a enterar de mucho Por favor Háganlo Miren esa flecha Descarguen Vix Ya quiero ver Va a descargarlo No, pero cuesta Oiga No importa Acá pagan bien Exacto Usted quedó más corchado que nosotros ¿Vamos a entrarme o qué? ¿Otro periodista? Vamos, pero colado Vamos Sí, vamos No me voy a colar ¿Qué le pasa? Porque enseña eso ¿Vamos a entrarme o qué?